¡Suscríbete al canal! 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 Pancito, burra, caballo, caballito Juntito Esto el güero por la lucha Drogon, Diablo, Conejo, Dali Perdecito, Cazador, Ritonero Tobato, Loco, Niño, Loco Traviesos, Latosos Tobaco, Loco, La Reza, Loca Paco, Rotes Escuadronzotes El último saludo Juntos Juntos Los juguetes Los camanderantes Juntos quieren bailar Juntos 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 Cachorro, buitito, gomas, voy a achacar, los cafeceros, esta noche, como dice la cumbia de, ya sabe, ya sabe, el sol, el horizonte se va a aclarar. Martínez, Chambao, 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 Chambao. Más o menos, y bueno, queremos continuar con más de la música, queremos continuar hoy, además de los semitas, nos hagan saludar en social, para la gente de Acrisco, de las bellas flores, el día de hoy, sí señor.